Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial, hoy vamos a ver a Leviatán y Gila aparece en TikTok ya de Coloridas, Javier Ramírez y sobre todo el vídeo de Javier Ramírez el que más me ha sorprendido, ha hecho un TikTok en casa de las Coloridas y allí es donde aparece esto de Gila, o sea que al parecer puede estar atacando a las Coloridas, también hemos visto en el anterior vídeo que ataca también en la casa de Lloraventuras, así que no sé qué está pasando, vamos a ver este vídeo, vamos a ver luego otro vídeo de Alex Casas que al parecer compró la muñeca que también tiene Fed y todos y también le pasa cosas raras, vamos a ver todo, este vídeo va a ser muy movido así que deja tu like, sígueme en Instagram, sígueme por todos lados y vamos allá Se ha caído Coloridas, esto es la casa de Coloridas Esto ya lo vimos No es en el mismo sitio, no, no es en el mismo sitio Mira, mira la mano Mira la mano, tío A ver, necesito ayuda Y Miguel se está pasando cosas raras Audio, audio original Hay un olor podrido Los pasos parecen venir de acá Ya sabéis que era la puerta esta maldita La propia reacción de YOLO, ¿no? ¿No? Y ahora Nada Está pasando muchas cosas, o sea, están pasando muchísimas cosas, también quiero que veáis el TikTok de Casas, ¿vale? Mira Oigan, ¿cómo saben? Alex Jr. está haciendo su fiesta de disfraces, entonces le compré esta muñeca para adornar su casa Alex, 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 no, esa muñeca está embrujada Alex Jr., ¿cómo va a estar embrujada? Es una simple muñeca ¿Es en serio, Alex? Se mueve sola, desaparece por las noches y espanta Alex Jr., me estás espantando, cálmate Hay que deshacernos de ella Oigan, ¿cómo saben, Alex Jr.? Hola, divas, ¿cómo estás? Creo que no hay más vídeos sobre esa muñeca, pero me parece súper interesante Que Alex Casas, justamente desaparece en la casa de Fede, desaparece esa muñeca y aparece que Alex Casas ha comprado esa muñeca y le pasan cosas raras Unos TikTok, ¿vale? De poli y de todas coloridas, a ver si se ve algo raro Vamos a ver, por ejemplo, este TikTok Ya sabéis que estos vídeos a lo mejor tienen un filtro Este challenge es que baila y te quedan vueltas Vale, está guay, está guay, me gusta el fondo así A ver Está chulo Vamos a ver este ¿Ese es el baño que dijeron en la house tour en el que nadie se mete? Madre mía, ¿vamos a verlo? Da mal rollete A mí me gusta mucho, pero da mal rollete Vamos a ver los TikTok que tenía El pepe Vale, guay Qué chulo, ¿no? Este gesto, el pipi, pipi Vale Guay, guay, guay Vale, vale, vamos con Sony Oh Qué ojos, es que son ojos grises Vale Vale, vale, vale Vi un post que decía que este tren solo le sale a rubias Aquí la prueba de que eso es verdad Ha subido el 200 iguales casi, ¿no? Vale, vamos a hablar con lo de Lila No sé si este TikTok por qué no tiene música Pero os la puedo poner yo, ¿eh? La música es la de Vale, os he cantado una canción Que espero que me dejéis un like Por lo bien que lo he hecho Quiero seguir investigando Pero claro, todavía no ha pasado nada O sea, lo único que ha pasado es Bueno, algunos TikTok A lo mejor no podemos meter Esperate, TikTok de Nando Podemos ver otra vez Ese TikTok Ese TikTok de Nando El que hemos visto en el vídeo Es un TikTok antiguo No es un TikTok nuevo O sea, de Yolo Tampoco ha subido nada nuevo, ¿no? Así Lo único que ha subido Y tampoco Panda Voy a ver TikTok Panda Tampoco TikTok Javier Ramírez Vamos a ver Javier Ramírez Su último TikTok Ya sabéis qué es lo que pasa ¿Qué es este? Vino el fantasma Al igual se enojó Porque él creía en Yoloriana El coche del último vídeo De YoloAventuras Mirad el coche, ¿vale? Mirad el coche Mirad el coche Mirad el coche Este es el coche O sea, esa Fíjate el coche Fíjate el coche El coche es El coche El coche es este coche, tío El coche es este, tío Solo déjate llevar El coche es este El coche es este No es la misma ropa Ah, sé que puede ser Javier Ramírez A lo mejor le dice Que esto es una broma Espero que sea la broma Por la canción Aunque ya sabéis Que seguramente haya sido Toda esta serie Para la canción de mañana Así que bueno Yo estoy súper intrigado Y nada Ya sabéis que después de mañana Seguramente pasado mañana Empiece todo lo de Gila Y estoy nervioso De verdad que estoy muy nervioso Gente, si os ha gustado Like favorito Suscríbete para más Deja súper like Para la reacción de mañana A esta canción Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete